¡Profe! ¡Manda Camilita! Nada, nada, yo no me acordé qué le iba a decir. Ya Camilita, a ver, comencemos con la lista por favor. Acosta, Diego. Presente. Galarza Martín. Guajimba José David. Guerrero Camila. Aquí estoy, profe. Presente, buenos días. Buenas tardes, Camilita. Pinto Romina. Presente, profe. Robayo José Arien. Presente. Rojas Daniela. Buenos días, profe. Presente. Buenas tardes, señalita. Vallejo Arturo. Presente. Vega Emilia. Presente. Vega Joaquín. Presente, profe. Verde Soto Sebastián. Presente, profe. Sansi Manuela. Presente, profe. Ya vengo, profe. Me voy a coger los libros y cuadernos. Deje cualquier cosita que esté ocupando, por favor, no coja nada y observes la pantalla. Romina. Romina. Muy bien. El día de hoy, en la materia de estudios sociales, nosotros tenemos el tema de los símbolos patrios. Ayúdame, por favor, con la lectura, Camila. Los símbolos patrios del Ecuador son la bandera, el himno y el escudo. Los símbolos patrios reflejan el amor a la patria y el respeto que a ella, que a ella dieron sus libertadores, libertadores. Ya, muy bien. Aquí tenemos nosotros que vamos a ver el día de hoy nuestros símbolos patrios. Y nos dicen que nuestros símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional. Dice que nuestro país del Ecuador tiene símbolos patrios que representan su valor y la historia. ¿Sí? Entonces tenemos, no se olvide, por favor, la bandera, el escudo y el himno nacional. Muy bien, tenemos el pabellón nacional. Ayúdame, Diego, por favor, con la lectura. Instruido por el gobierno del general Eloy Alfaro el 31 de octubre de 1900. La bandera dice que fue creada el 31 de octubre de 1900 por el general Eloy Alfaro. Vamos a ver los significados de los colores. Comienza, por favor, Sebastián. Significado de los colores. El color amarillo representa el oro de la riqueza de la agricultura y los grandes recursos de naturaleza que posee el Ecuador. Manuela. Manuela. Joaquín, ayúdame la segunda. El color azul representa el océano Pacífico y el cielo ecuatoriano. Muy bien, el cielo ecuatoriano. Emilia. El color rojo representa la sangre que fue derramada a lo largo de toda la historia en las luchas libertarias. Muy bien, mire, usted no se va a olvidar ahora entonces los significados de los colores de la bandera, ¿sí? Si le preguntan el color amarillo, dice que es del oro y la riqueza y la agricultura del Ecuador. Si le pregunta a usted el color azul, es del océano Pacífico y el cielo ecuatoriano. Y el color rojo nos dice que representa la sangre que fue derramada a lo largo de toda la historia en las luchas libertarias. Seguimos. Mire la fecha que celebramos el día de la bandera. Ayúdame, ¿qué fecha ha sido, Arturo? Veintiséis de septiembre. Muy bien, gracias. El veintiséis de septiembre es el día de la bandera nacional. No nos olvidemos, por favor, veintiséis de septiembre. Ahora seguimos con nuestro escudo. Por favor, ayúdame con la lectura, José Ariel. Escudo de armas, instituido por el gobierno del general Eloy Alfaro, el 7 de noviembre de 1900. Muy bien, mire, también el escudo nacional fue creado por el general Eloy Alfaro, el 7 de noviembre de 1900. Mire, las partes del escudo nacional. Por favor, observe la imagen. En la imagen está uno por uno. Mire, tenemos el cóndor, el sol dorado, los signos zodiacos. Tenemos también el chimborazo y el río Guayas, el buque a vapor, el laurel que tenemos a la izquierda y la palma a la derecha. Tenemos las banderas nacionales que tiene a los lados del escudo y las astas. Vaya observando cómo le ponen en la imagen, por favor. Mire, tenemos el cóndor, la palma, el laurel, aquí nuevamente está el sol. Al lado del sol tenemos los signos zodiacales. Tenemos el chimborazo, el vapor Guayas, aquí está, mire. Las astas, está bajito del escudo nacional y el río Guayas. Esas son las partes del escudo. Ayúdame, ¿qué fecha se celebra el escudo, Daniela? Danielita. Danielita. ¿Dónde dice el escudo? Danielita, ¿en qué fecha se celebra el día del escudo? Treinta. Treinta y uno. ¿El treinta y uno de qué mes? ¡Cubre! Ya, muy bien, mire. Otra fecha muy importante. El treinta y uno de octubre es el día del escudo, ¿sí? El treinta y uno de octubre. No se olvide, ya tenemos. Veintiséis de septiembre, el día de la bandera. Treinta y uno de octubre tenemos el día del escudo. Ahora vamos a ver el himno nacional. Por favor, ayúdame con la lectura, Romina. El himno nacional. El veintiséis de noviembre se conmemoró, se conmemora el día del himno nacional de la República del Ecuador. Muy bien, ayúdame por favor, Diego. Cuya letra fue escrita por el famoso poeta y novelista ambateño Juan León. Mera y la música la compuso Antonio Neumannes de origen francés. Muy bien, mire, otra fecha. El veintiséis de noviembre se conmemora el día del himno nacional de la República del Ecuador. Quien ha escrito la letra y también la música tenemos a nuestro Juan León Mera, que es de origen ambateño, es quien ha escrito el himno nacional. Pero quien le ha dado la música es Antonio Neumannes de origen francés. Ahora, lo que no debemos, lo que debemos recordar es que los símbolos nos expresan a nosotros primerito identidad, pertenencia, valor y sentimiento. Eso no debemos olvidarnos, que nos pertenecen nuestros símbolos y cuando usted se vaya a otro país, eso le pertenece identidad. Si usted ve la bandera ecuatoriana, usted dice, ah, mi bandera, el escudo, el himno nacional. Pero también vamos a darnos cuenta ahora que nosotros tenemos otros símbolos que también nos representan como ecuatorianos. Ayúdame por favor con la lectura, Sebastián. El ecuatoriano tiene otros símbolos que nos representan en su diversidad e identidad. Ya, vamos a ver cuáles son. Ayúdame por favor, Manuela. Los logros de las personas, los triunfos deportivos a la música, los hermosos paisajes, la flora, la fauna y los recursos naturales y todo lo que los ecuatorianos hemos construido en nuestro país. Ya, muy bien, mire, todo eso también es nuestra identidad como ecuatorianos. Mire, tenemos nosotros dentro de la biodiversidad. ¿Qué nomás observas dentro de la biodiversidad que yo te he colocado, por favor, Joaquín? Yo vivo diferentidad. Flores, 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 portugas, ose, ose, osos, de, ose, osos, de, ose, monos. Eso, muy bien, es que de la biodiversidad seguimos. Ahora dentro del floreclore, ¿qué observas, Emilia? Chola, Huencana, Mamá Negra, Inti Raymi. Ya, mire, también tenemos, nosotros también hemos visto este tipo de... También hemos visto nosotros todo este tipo de fiestas que también son identidad, nos dice. Ahora dentro de Ecuador turístico, ¿qué observas, Arturo? Observo la mitad del mundo, un rígito, y asumí la rotonda, perdón. Ya, muy bien, mire, y tenemos muchos otros lugares más turísticos que nosotros ya a lo largo de todas las clases que hemos tenido en la materia de estudios sociales hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, también nos dice que lo que nosotros acabamos de escuchar son, nos dan identidad. Ahora, ayúdenme, por favor, abriendo su librito en la página 120. Listo, profe. Sí, y en la página de su librito, de la 120, debe tener como título, nuestros símbolos nos dan identidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí, por favor? Nos dice que vamos a pegar los recortables de la página 151 en los lugares que correspondan. Ubíquese, por favor, vamos a la página 151, y debe tener ya nuestro último recortable de los símbolos. Recorte, por favor. Profe. Profe. Mande, Manuela. Es esta de aquí. Sí, ya la última, porque ya recortamos el otro, ahí tenemos el recortable. Esas banderas, profe. Sí, la bandera y el escudo, y ahí está un librito que debe estar escrito en nuestro himno nacional. Eso, recorte. 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 En la 151, Martín. 151, ahí tienes el recortable. Profe, ya era en la 120, ¿no es cierto? Sí, después que usted ya recorta, va a pegar en la 120. Y justo tiene los lugares, para la bandera nacional, para el escudo nacional y el himno nacional, tiene justito. Sí. 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 Gracias. 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 No, profe. Apura, Joaquín, no te veo qué estás haciendo, por eso te pregunto. Profe, ¿ya les pegamos o todavía no? Sí, ya pégale, ya tiene que estar listo, ya pegado. Ya, profe. Profe, a mí solo me falta la última. ¿El himno nacional? Sí, es el librito. Ya. Ya, profe, ya terminé. Ya, muy bien. Listo, todos. Apura, Martín, apura. Ya acabé, profe. Ya, listo, estamos ya todos. A ver. Ya, por favor. Así como están, todos al mismo tiempo me alza para revisar que esté pegado, por favor. Ahorita les estoy viendo toditos. listo, 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 muy bien, listo, te veo, Joaquín, Emilia, no veo a Daniela, listo, Romina, muy bien, José Ariel, listo, Sebastián, listo, Diego. Ahorita, Daniela, que todavía me faltan dos de pegar. Profe, que mi, profe, que mi, profe, que mi papi, que mi papi, que mi papi me va a imprimir. Mi, ¿cómo que se va a imprimir, pero no tiene nada más seguro? Mande. Porque se me perdieron. Ahorita se te perdieron. No, profe. Bueno, Danielita, después los imprimes, entonces. Profe, aquí está el mismo. No, 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 no. Ya, muy bien, vamos a la siguiente. Como nosotros ya hemos visto lo que son los símbolos pasos, que es nuestra identidad y nos representan, nos vamos a hacer la lectura y nos vamos a pasar a las preguntas, por favor. Emilia, vamos, ayúdame con la lectura de la número uno. Busca en revistas y periódicos, frases que indiquen y identifiquen a nuestro país, cópialas en estos espacios. Ya, a ver, vamos a hacer frases, nos dice que identifiquen a nuestro país. Una frase que usted haya visto, que identifiquen a nuestro país. O sea, profe, por ejemplo, no botar basura, sí. No, 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 no. Por ejemplo, hay una que dice Ecuador ama la vida. Nuestro lindo Ecuador. No, 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 no. Eso, elige lo nuestro. Ayúdame, por favor, de nuevo, repitiendo, Diego. Arturito, profesor, nuestro lindo Ecuador. Nuestro lindo Ecuador, sí, nuestro lindo Ecuador. Sí, sí, te escuché, Arturo. Nuestro lindo, ahí uní que ya le acaba de poner sus compañeros. Nuestro lindo Ecuador, Ecuador ama lo nuestro. Nuestro lindo Ecuador, ¿qué? ¿Qué? Mitad del mundo, profe. Ah, ya, mitad del mundo también nos identifica. Profe, primero los nuestro. También, primero los nuestro. Cualquiera de esas usted puede escribirla o puede escribirla dos porque tiene dos niñas. ¿Dónde dice? ¿Alguien había dicho? Ecuador, ámalo que qué. Ecuador, ámalo nuestro. Listo, profe. Ya, a ver, Diego, ayúdanos con el número 2. Mira la imagen y responde. Ya, mire la imagen y responda. ¿El mapa de Ecuador es un símbolo que nos representa a los ecuatorianos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, el mapa del Ecuador nos representa. Solo ponemos sí, profe. ¿Qué más podemos ponerle? Si le ponemos sí, ¿qué más le podemos poner? ¿Por su? Sí, porque sí representa. Sí, porque Ecuador es nuestro país. Eso, sí, porque Ecuador es nuestro país. Pero eso ponemos donde está el niñito. Sí, ahí abajito donde tú tienes ahí las niñitas. Sí, porque Ecuador es nuestro país. Arturo, escribiste la 2. Ya, escriba, escriba. Profe, país lleva tu tílte en la i. Ahí, sí. Martín, estamos en la 2. Listo, profe. Listo, profe. Responde. ¿Qué acontecimiento, luego, qué acontecimiento, lugar o personaje de tu localidad puede ser considerado un título? Gracias, Camila, ¿por qué? Gracias, Camilita. Listo, Camilita. Todos te escuchamos muy bien. Gracias, Camila, la 3. Nos acaba de leer Camila que dice, responde, ¿qué acontecimiento o lugar o personaje de tu localidad puede ser considerado un símbolo? ¿Por qué? Por ejemplo, del Valle de Tumbaco, ¿qué podríamos considerar lo que es un símbolo? Del Valle de Tumbaco. ¿Qué se le viene a la cabecita? Que si dicen Valle de Tumbaco, a las personas, rapidísimo, ¿por qué le conocen al Valle de Tumbaco? Vieja. 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 No, a ver, Sebastián. Sí. El Lilaló. El Lilaló. Eso, eso, el Lilaló, sí. El Lilaló, sí. A ver, Sebastián. El Chaquiñán. Ya, el Chaquiñán. Entonces, puedes escribir todos esos lugares. Tenemos el Lilaló, el Chaquiñán, ¿qué más? El barco. El parque del... del Tumbaco. Ah, el parque de Tumbaco, sí, porque el barco no he conocido yo. Sí, está el parque de Tumbaco. El parque de Tumbaco. Tenemos el Lilaló, tenemos el Chaquiñán. ¿Algún otro lugar que usted conozca? En serio. En serio. El Chimborazo. Profe, ya terminé. No, no, no. No es el Chimborazo porque es de otra provincia. Dicen solamente nuestro lugar de origen Sí, el banco No, pues, pero el banco no puede ser nuestra identidad Porque hay muchos El Lila Ló, sí, porque identifica el Valle de Tumbaco Chequiñán también, el Parque de Tumbaco también A ver, Sebastián Danielita, apaga tu micrófono porque va a hablar, Sebastián Gracias, Danielita A ver, Sebastián Profe, ¿aquí ya tenemos más clases o con esta ya acabamos? Arturo, cuando acabas la clase me haces cualquier pregunta de esas Seguimos en clases, a ver, Sebastián Polígono de tiro Ah, también, muy bien A ver, Diego, vamos con esta A ver, ¿cuál más le colocaste? Las piscinas de Kumoyaco Las piscinas también, muy bien, listo Vámonos, por favor Ya hemos acabado con este tema, ¿no es cierto? Y vámonos ahora a la 125 Ubíquese de su libro la página 125 Listo, profe Sí, página 125 Listo, profe Ya, muy bien Mire, usted tiene que completar Tenemos otro organizador gráfico que vamos a completar Con la información anterior Nos dicen, ¿no es cierto? Aquí en la información anterior Es todos los temas que nosotros hemos visto en la unidad 6 Entonces, vamos primerito a ver si ustedes tienen la respuesta Ya me lo puede decir alzando la manito para yo verla Vamos a comenzar Ubíquese, por favor, en su organizador gráfico para que no se pierda Dice ¿En qué continente está ubicado Ecuador? En América del Sur Listo, muy bien, coloque en América del Sur Gracias, Manuela y Arturo Profe, ya está ahí con un color así como Sí, ya está Como moradito ¿Ya tienen escritos ustedes América? Sí, profe Sí, profe Tenemos en América Ya, entonces póngale al sur Coloque en América del Sur Que está Ecuador Póngale sur Si usted ya tiene América Listo, profe Ya, seguimos, por favor ¿Cuáles son las regiones naturales en las que nuestro país está dividido? Las regiones Costa, Sierra y Oriente Costa, Sierra y Oriente Falta una, Arturo Insular Ya, muy bien Profe, ¿en cuál pregunta era la que dijo? Repito ¿Cuáles son las regiones naturales en las que nuestro país está dividido? Profe, la litoral, la interandina, la amazónica y la insular Eso O Galápagos Litoral, interandina, amazónica y la insular Eso ¿Y cuál más dijeron, profe? Litoral, interandina, amazónica, insular o Galápagos Listo, profe Ya, Camilita Muy bien, gracias Martín Sigo, por favor Listo, vamos Siguiente ¿Por qué se considera Ecuador un país muy diverso? Porque es muy grande No puede ser Porque es muy pequeño Tiene muchos mares, profe Ya Todas las ideas que ustedes me han dado está bien Pero para escribirla le vamos a poner de la siguiente manera Porque tiene una variedad de paisajes y culturas Porque tiene una variedad de paisajes y culturas Profe, me puede repetir Porque tiene una variedad de paisajes y culturas Listo, profe Ya Porque tiene una variedad de paisajes y culturas Listo, profe Muy bien Sigo, siguiente pregunta ¿Quiénes son ecuatorianos? Los que viven en Ecuador Todos los que nacimos en Ecuador Eso, eso está correcta Las personas nacidas en Ecuador Así colóquele Las personas nacidas en Ecuador Escribe Camilita Las personas nacidas en Ecuador Listo, profe Listo, profe Ya, profe Muy bien Estamos muy bien Rapidísimo Copiando Excelente Las personas nacidas en Ecuador Muy bien Estamos muy bien Voy a hacerles un día un dictado Creo Estamos excelente Vamos Siguiente pregunta ¿Qué país Está alrededor De Ecuador? Colombia Perú Perú y Colombia Eso Ponga por favor Perú Y Colombia Perú y Colombia Listo, profe No se olvidará que Perú y Colombia Estamos hablando de nombres propios No No se olvidará que Perú y Colombia No se olvidará que Perú y Colombia No se olvidará que Perú y Colombia Ya listo Mande, Magda Que si llevaba Perú Listo, profe Claro, en la U, Perú Ya Ya acabé Vamos a última ¿Qué se celebra en las fiestas cívicas? Carnaval El día del niño Día del niño Día del día de la bandera El día del escudo Pero Escuche Le va a colocar Pongale Hechos importantes de nuestra historia Hechos importantes de nuestra historia Hechos importantes de nuestra historia Hechos Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Igual Como les estoy observando a todos En el mismo momento Me levantan los libros Para poder calificar a todos Que los estoy observando Hechos importantes de nuestra historia A ver, levántelo Para revisar Listo, te vi José Ariel Sebastián Romina Emilia Camilita Muy bien Arturo Listo Diego Anuela Fíjate Listo Mis niños Hasta aquí Nos vamos a quedar La siguiente clase Hacemos lo que nos Todavía nos toca ¿Listo? Entonces Nos vemos el día de mañana Como se portaron muy bien Trabajaron excelente No tiene deber Gracias Ya acabo Gracias Gracias Y eso que estoy en la casa De mi prima Excelente Trabajamos Muy bien Trabajamos